Buenos días, ya estamos listos para irnos al aeropuerto. Santiago de Compostela, allá vamos. Estamos en el aeropuerto, vamos a desayunar algo. Ahí está Gabriel. Hola, di hola. Vamos a ver cuánto le dura esa súper sonrisa. Y ahora les muestro a mis cuñados. Me preguntaron, miren, estos son los zapatitos que compré hasta ahorita. Han estado chéveres, los he estado usando casi toda la semana. Y bueno, están finos. Ya llegamos a La Coruña. Ya llegamos a La Coruña. Saluden, saluden. Salud, saluden. Acá nos tomamos un cafecito y a las 2 y media sale el tren para Ferrol. Salen el tren para Ferrol. Comimos súper rico. Y ahora vamos a abordando. Bueno, compramos en el tren porque es más rápido, es más cómodo. Y en una hora y 20 minutos creo que llegamos a Ferrol. Patricia, ¿cómo te sientes con este viaje y esta aventura? Llena. Tengo una barriga llena porque hemos comido y comido y comido. Y ni siquiera hemos empezado. Steve, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, mi amor? Tengo energía. Tengo energía porque la... Listo para el primer kilómetro. Y bueno, y yo no sé cómo daré de vuelta en la cámara, a ver. Bueno, me importa. El 28 estamos de aniversario. Estamos cumpliendo 7 años de casado. El año pasado decidimos celebrarlo en Nápoles, una bomba bella. Y este año, bueno, qué mejor celebración que haciendo el camino. Estamos armando la mochila para mañana. Está pesadita, pero bueno. Vamos bien. Buenos días. Vamos a desayunar. Son las 8 de la mañana y de aquí arrancamos a Ponte de Hume. Estamos viendo las noticias y de verdad que es una bendición el clima que tenemos ahorita. Toco madera que sigue ese clima. Está maravilloso. Y bueno, nos han dicho que va a seguir así. Ojalá. Esperemos porque estamos en Galicia y todo puede cambiar. Pero hasta ahorita está muy, muy bien. Vamos a hacer el camino legal. Y nos dijeron que había una forma de hacer un poquito de trampa que era a través de un puente. Pero para nada. Vamos a hacer el que es el legal. Que son 7 horas y media. Así que bueno. El día está bellísimo. Miren cómo está este día. Está demasiado bello. Gracias a Dios. De verdad que nos han recibido con los brazos abiertos. ¿Ustedes ven ese puentecito que está allá? Bueno, si hubiésemos tomado esa ruta nos hubiésemos ahorrado 16 kilómetros. Pero, cosa que no quisimos hacer y estamos haciendo las cosas como así. Vamos con dos opciones. Una decía que era la vía normal. Y otra decía que era complementaria. O sea, tiene un kilómetro más. Ahí vienen con la carrera. Un kilómetro más. Miren, árbol de manzanas. Qué bonita. Bueno, están medio peladas. Pero hay manzanas. Neda. Mucha gente hace una parada acá. Y sigue al otro día. Nosotros, bueno. Vamos a seguir hasta Ponte de Hume. Cuántos kilómetros llevamos? Diez. ¿Cuántos faltan? Veinte. Hasta Ponte de Hume. Y está haciendo calorcito. Pero bueno. Ahí vamos. Bueno, nos faltan dos horas de camino. Nos acabamos de enterar de eso. Son diez kilómetros. Nos sentamos a tomar un café y un agua. Para usar el baño. Encontrar acá en el camino unas cabas. En una hay jugo. En otra hay agua. Y si ustedes quieren, bueno. Toman una. Y colocan lo que tengan a la mano ahí. En la cajita. Es como una colaboración. Bueno, acá está. El complementario. Que es más del doble. Y este es el normal. Nosotros vamos a hacer ya el normal. O sea. Con el normal ya son treinta kilómetros. Así que. Para qué agregar más. Después de nueve horas andando. Llegamos a Ponte de Hume. Lo hicimos. Treinta kilómetros. Ahorita vamos a comer antes de bañarnos. Porque si nos bañamos. No nos saca nadie. Mañana continuamos el camino. Ya. Vamos a ver qué comemos. Yo les muestro. Yo les muestro. Gracias por acompañarnos. Que son los más. Para los que me preguntaron. ¿Qué tal los zapatos? Bueno. Están chéveres. Pero bueno. Obviamente. No me hicieron una ampolla. Pero si tengo acá como una bola. Que me duele. En comparación con mis cuñadas. Y yo creo que con Gabriel. Voy bien. Porque los cuatro tenemos el pie plano. Así que. Esto es lo único que me ha salido. Hasta ahorita. Vamos bien. Vamos bien. Los zapatos son buenos. Lo que pasa es que claro. Son treinta kilómetros caminando. Los terrenos. El terreno. Es bien irregular. Y bueno. El pie se reciente. La habitación. Ya nos vamos a bañar. Ya cenamos. Nos estábamos tomando un diclofenac. Diclofenac. Potásico. Potásico. Y un ibuprofeno. Me duele. Me duele esto. No. Me duele las nalgas. Y me duele las rodillas. Mañana salimos a las. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Tal vez nueve. Y son cuatro horas. Día dos. Caminando. Gabito. Le duele mucho un pie. Pero bueno. El puede. Él es súper fuerte. Y yo estoy mucho mejor de la planta del pie. Así que bueno. Hoy es un poquito más relajado. Desayunamos. Vamos a tener color a desayunar. Porque comimos tostadas. O sea. Dos pedacitos de pan con mantequilla y mermelada. Eso no. Pero bueno. No importa. Por ahí comemos algo. Ahora es cuando agradezco hacer bastante escaladora. Wow. Llevamos un kilómetro empinadísimo. ¿Vieron que la escaladora sirve para algo? Ay, Dios. Ya nos dijeron que mañana va a ser de las peores etapas. Las más fuertes. Pero bueno. Yo creo que vamos esperando a que llegue el día. Y ya. Día a día. Ay, es que así le duele menos el pie. Frecito. Ay, chiquito. No hemos comido hongos. Llegamos a Miño. Esta es una paradita que estamos haciendo estratégica para comer. Es la mitad del camino de hoy. Así que bueno. No hay mucho que mostrar acá por ahorita. Estamos a Betanzos. Yo pensé que no iba a lograr el dolor de rodillas. Tengo como 15 kilómetros con el dolor de rodillas. Pero bueno. Llegamos. Primera vez en mi vida que me duele una rodilla. Yo no sé. Yo creo que pisé mal ayer o no sé. Porque la tengo inflamada. Y ahora es que falta. Ustedes a mí me han dado unos datos increíbles. Increíbles para que no se me hagan ampollas. Me han dado de todo tipo de datos. Y les cuento que un dato que me ha servido muchísimo en relación al dolor que tenía en el dedito. Lo dio Maddy. De Spanglish Maddy. Ustedes saben el relleno que traen algunos sostenes o de esos sujetadores deportivos. Este tipo de relleno. Ella me dijo. Mira Cari. Tú vas a agarrar y lo vas a cortar en pedacitos. Sí. Así hice. Corté varios. Y te lo vas a envolver en el dedito pequeño. Te pones la media. El zapato. Y chévere. Miren. Santo remedio. Es que perfecto. Y mi cuñada tenía muchísimo dolor en un huesito que tiene en el pie. Y bueno, eso se puso todo. Trajo cosas a Estados Unidos y tal. Yo les vente para acá que tengo el remedio. Y le puse el cosito este. Perfecto. Buenos días. ¿Cómo están? A ver, les muestro. Así va. Me puse una rodillera muy sexy. Pero creo que voy a comprar otra que me va a dar más como más soporte. A mi chica me dio el consejo de que la vendara. Pero creo que también voy a vendar. Y llevamos vendas. Está rudo el dolor. Pero no sé qué pasó. La verdad. Esperamos que no sea nada grave. Pero bueno, como les dije, es que hoy esto cuesta arriba. Y eso pues hace que la rodilla no me duela. Nosotros llevamos un morral grande y uno pequeñito. Yo estaba llevando el grande porque no tenía dolor de nada. Yo sí tenía un dolor muy, muy fuerte en los pies, en uno de los pies, pero muy fuerte. Que de verdad no podía casi caminar. Y somos una pareja, somos un equipo. Y yo le decía, dame el morral grande que yo puedo. O sea, tú quédate tranquilo. Esta mañana él me dijo, lo lamento, pero yo llevo el morral grande porque tú no vas a poder con eso. De verdad, necesitas llevar poco peso por la rodilla. Y yo sí, que yo soy bien picada. Siempre me la he tirado de autosuficiente. Pero ahora sí necesito ayuda. Yo creo que es bueno eso. Y todos mis cuñados también están casi que te cargo. Y yo, no. Y bueno, esta es la super faja que compré. Ahorita voy a comprar otra. Ya después se las muestro. Estos zapatitos me los traje porque son más suavecitos. Pero acá tengo los especiales para cambiármelos más tarde. Pero bueno, pero ahorita voy a ponerme esto. Así que necesito que me ayuden mentalmente. Porque hoy no me preocupa tanto. Pero mañana sí me preocupo muchísimo porque todo es cuesta abajo. Así que voy a bajar de culito. Yo no entiendo cómo me duelen las rodillas. Miren, yo hice full cuádrice en el gimnasio porque es lo que yo leía en los blogs. Que hay que fortalecer los cuádrice para proteger las rodillas. Y no sé qué pasa. Notando todo como me van diciendo que vas en zigzag, que más que mata de coca. No es mentira, esa era mi lentilla. Esa fue una idea que se me ocurrió a mí. Pero aquí no hay. Y hoy sí desayunamos bien. Bueno, mejor. Porque creo que como son 30 kilómetros y no vamos a ver nada como hasta 15 kilómetros, 16 kilómetros más allá. Es que habrá algo para comer. Bueno, no quisimos comprar mucha cosa porque mientras menos carguemos mejor. Así que dentro de unos 16, 17 kilómetros pararemos si vemos dónde comer. Ok, paramos para comer porque este es el único bar que vamos a encontrar, el restaurante que vamos a encontrar por el camino. El próximo está en 14 kilómetros que es ya llegando. Vamos muy bien del día. La rodillera me ha ayudado bastante en el caminito hoy. Así que vamos a ver. Llegamos a Bruma. Esa era nuestra parada del día de hoy. Bruma. Qué bruma. A Gabriela y a mí no nos ha salido ninguna ampolla. Yo no sé si son por las medias o no sé, pero gracias a Dios, cero ampollas. Pero mi cuñada sí tiene unas grandísimas y ya se las voy a mostrar. De verdad que ella es una guerrera. No sé cómo puede caminar con esas ampollas tan grandes. De verdad, pobrecita. Se me partió el alma. Ahí le di vaselina porque se echa. Buenos días. Este es el día número cuatro. Olemos a viejito. De tanto me injurje que nos hemos echado para los dolores. Así que bueno. Hoy está un poquito asustado con mi rodilla. Está preocupado. Pero vamos a darle con calma. Bueno, acabamos de llegar. Ya nos queda un solo día. Mañana llegamos a Santiago de Compostela. Estamos soltando las maletas. Bueno, las maletas no, las mochilas. Acá en la habitación. Ahorita les muestro la poseita que nos tocó. Súper linda. Estamos como a cuatro minutos de cigueiro. De verdad que estamos molidos. En el sentido de que no está fácil caminar con esta rodilla. Ya me andaba. En las cuestas era. Pero bueno, lo logré. Estábamos viendo el tiempo y nos dimos cuenta que el viernes. Justamente el viernes que nosotros regresamos a Madrid. Va a comenzar a llover acá. Alicia nos amó y nos dio este regalo. Para que ha sido una bendición. Yo estoy medio chicharraba, pero no importa. Para las que preguntan por mi cuñada. Mi cuñada estaba un poquito mejor. Yo le presté mis medias. Ya le voy a mostrar las medias que yo compré. Esta es la media que nosotros compramos. Que es especial. Ya para ver si les puedo mostrar. Por lo menos acá dice left. ¿Verdad? Estas son las tallas. Tiene como unas costuras. O unos soportes. Para que se vea. Entonces en este pedacito donde está la letra. Tiene un soporte. Debe ser como para la parte donde sale el guanete. No sé. En el caso está. ¿Ven? Y en la planta. Acá. ¿Ven eso? Ahí hace que no se formen las ampollas. Estas medias las compramos en Decathlon. Y nos costaron 6 euros. 5,99. 6. 6. Y de verdad que salen buenísimas. Bueno miren. Esta es la habitación donde nos quedamos. Y está toda muertanada. Pero les quiero mostrar esta. A ver. Miren que linda. Son todas las habitaciones así de este estilo. Súper acogedoras. Está súper. A ver. Súper bonito. Es muy muy acogedor. Bueno ya estamos casi listos. Para irnos a Santiago. Ya. El último día. Súper. La vista holающая. Vervo. Volgo. Llanos. La vista. Vervo. La vista holocausto. Vervo. La vista holocausto. Cu któryoo. Vervo. 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 Llegamos, 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 llegamos. soothing, llegamos, 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 irgan, llegamos, cieux. Pot dais se te des cuenta lo fuerte que puedes llegar a ser, es increíble... Cuñes Ah, hola Lo hicimos Con ampollas 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 El camino nos enseñó tanto, sobre todo que no importan los contratiempos, los obstáculos ni los problemas si tenemos la actitud correcta para hacer que estos se vean insignificantes y como dijo Coelho, Santiago no es el final sino el principio Coelho